Bueno pues buenas tardes y bienvenidas a la primera sesión de cine que vamos a ver dentro del ciclo que como ya comentamos en la anterior actividad. Esta actividad está organizada conjuntamente PIN con el programa Ciudadanos de las Drogas que ya sabéis que Toñi es la coordinadora y bueno son temas que normalmente siempre están relacionados son historias de mujeres y en el caso de que sea como en el caso de ahora con el programa de Ciudadanos de las Drogas siempre va relacionado con el tema de drogadicción o bien prevención o cuando ya están son consumidores o cualquier historia que implique pues eso lo que es el consumo de algún tipo de sustancia. La película que vamos a ver esta tarde es una película muy simpática, muy graciosa, muy divertida os va a gustar, yo de hecho creo que la he visto ya tres veces porque es que gusta, gusta verla y le vas encontrando detallitos que es lo que al final te hace que te guste, te gusta más la película. Trata de una mujer mayor pues que a lo largo de su vida hace una inconsciente de lo que era su vida el día a día de su historia con su pareja en este caso y bueno es a raíz de que fallece su marido pues cuando ya empieza toda la historia, una historia muy divertida, muy bonita y además va a dar luego mucho debate, si nos quedamos luego por lo menos un ratito es bueno que se debatan porque vamos a sacar varios temas a relucir que verás como al final no lo vamos a saber, vamos a estar debatiendo sobre varios temas y nos va a gustar. Y la segunda película pues la historia, el protagonista es un niño con su madre y bueno esa película es un poquito más fuerte pero igualmente os digo bastante interesante y también va a dar muchísimo pie a un buen debate, un buen rato de charla entre nosotras. Desde aquí hacer un llamamiento pues a los hombres, al hombre de Pedrera que aunque las actividades se organizan desde el PIN no quiere decir que sean actividades cerradas para mujeres. Normalmente en todas las actividades que organizamos además podemos ver en fotografía o podemos comprobar fácilmente somos las mujeres las que participamos en todas las actividades. Si son videoforum, talleres, lo que sea, siempre somos las mujeres las que participamos parece como que somos las únicas que nos interesan estos temas y no sé si es porque les da un poquito de pudo venir a la actividad donde mayormente somos las mujeres las que participamos y bueno pues aquí vamos a animar los que por desgracia no hay mucho muchos hombres ahora mismo en Pedrera que no pueden asistir a muchas actividades porque estén trabajando entonces pues bueno pues otra actividad que también les pueda servir les va a servir un poco de la rutina de no hacer nada. Y ya voy a dar paso, hace un poquito un repaso de las actividades que hemos organizado desde la plataforma, perdón, la plataforma El Consejo de Igualdad que como sabéis está compuesto por las distintas asociaciones de mujeres ANPA y asociaciones de mujeres, AKPI y el colectivo de mujeres y bueno pues este año no tenemos muchísimas actividades porque la cosa no está como para hacer mucho gasto pero todas las actividades que podamos organizar que no nos cueste nada pues como por ejemplo pueden ser los videoforum los vamos a seguir organizando cualquier actividad que se ocurra que os parezca interesante que podamos organizar no dudéis en hacernoslo, llegáis, hacernoslo sabéis y nosotros pues ponemos en marcha cualquier actividad que os pueda interesar lo que queremos es que la gente participe y que las actividades que se organizen sean actividades que interesan no porque a nosotros nos ocurra un videoforum porque puede ser interesante le tiene por qué interesar a la gente haciendo un breve repaso como sabéis cada año pues el día 25 el mismo día 25 se hace la marcha contra la violencia de género donde participan las asociaciones de mujeres las AMPA y bueno hay un llamamiento general al pueblo de Pedrera para que participe en esas marchas es muy importante seguir diciendo desgraciadamente año tras año que hay que seguir haciendo la labor de concienciación y de prevención contra la violencia de género desgraciadamente nuestro pueblo también se da porque esto es un tema que no se escapa por desgracia ningún pueblo por chico que sea o por grande que no se escapa ninguna mujer por el estatus social que tengan ni por la carrera que tengan ni por cualquier mujer está predispuesta a tener un índice de hablar al lado y como sabéis cada año elaboramos un pequeño bueno empezamos con una pequeña revista pero por presupuesto cortito por el final cada año la hemos tenido que ir reduciendo pero bueno al final lo importante es el contenido más que las páginas que tenga este año habíamos pensado que en la portada el 25 de noviembre 2013 Pedrera por la igualdad contra la violencia de género y una serie de frases pues que encienda un poquito la la lucecita de si alguna mujer está viviendo alguna historia pues algún síntoma de violencia de género pues que la haga consciente de que está siendo víctima de violencia de género y bueno pues hacer el llamamiento de que como cada año las banderas morales que solemos poner los balcones con el lazo negro este año las asociaciones de mujeres perdón con el lazo blanco este año las asociaciones de mujeres no van a elaborar no van a hacer las banderas porque ya llevan varios años haciéndolas creemos que casi casi hay banderas por casa cada casa creo que tiene que tener uno o dos seguramente habrá casas que haya más gente que tengan dos y tres guardas de estos años atrás que se han comprado por colaborar y bueno pues si alguna vecina no tiene pues se la prestamos y punto que tampoco no hace falta tener y poco más ¿qué más tenemos? que me recuerde Manoli el boletín, la bandera el boletín se empezará a repartir la semana que viene es lo que ha dicho Conchi en la primera página son indicadores en la parte central en el interior son una serie de mitos y perjuicios que tenemos en torno a la violencia de género y que hacen bastante daño lo primero lo escuchamos diariamente en las televisiones cada vez que hay una víctima nueva y hacen un fraco favor a las mujeres y después en la parte de la monta portada lo que hay es un cuestionario muy sencillito que cualquier mujer cuando llega a su casa lo pueda hacer de manera mental y abajo viene un cuadro con los resultados en el que se da un poco la situación que si en función de cómo hayas contestado esas preguntas puede estar viviendo el cuestionario lo podemos hacer nosotras como mujeres cada una dentro de la situación que vive o también siempre podemos pensar en alguien siempre lo más importante que decimos es que la violencia de género no es un problema de la mujer que no está dentro de las casas sino que es un problema que tiene la sociedad y que tenemos que combatirla entre todos y todas porque no podemos ser ni ciegos ni sordos y si escuchamos en las casas del vecino y de la vecina que hay muchos gritos no es una cosa normal pero no podemos decir bueno eso es cosa de ellos entonces es lo principal que queremos siempre que se tengan en cuenta que es una cosa de la sociedad que no es lo vive una mujer sola y es cuenta de ella y ella sabe sino que todos nos tenemos que implicar la concentración participaremos como ha dicho Conchi participará el consejo con Peto a ver un auto homenaje que siempre participa el colectivo de Proyecto Ribete y esperamos que como estos años datea el pueblo de Pedera pues que responda bastante bien aumentando cada año la participación y después tenemos una actividad que es un teatro infantil se va a hacer el día 27 es de Títeres y se va a hacer en horario escolar porque está dirigido a los escolares van a participar los niños de segundo, tercero y cuarto de primaria ese era en el teatro municipal y después cada colegio con su banda respectiva tiene su actividad han hecho concursos y harán reparto de pegatinas chapitas pulseras camisetas o de asociación como siempre va a haber muchas actividades esperamos que participe mucha gente porque es muy importante y también junto con el boletín se va a repartir un imán que se ha hecho que la fase parece simple y parece que es una fase que escuchamos mucho pero es una realidad y es una fase que dice que no está sola pide ayuda y se refleja el teléfono del punto de igualdad municipal de aquí y el 016 hemos puesto esos dos teléfonos resalta que el 016 es un teléfono que no deja rastro que cuando nosotros llamamos al 016 no aparece en factura no se queda reflejado en ningún sitio y es importante que la gente lo sepa no todo el mundo sabe eso y podemos llamar por si tenemos alguna duda queremos que podemos ver algún indicado o algo es importante y queremos que ese recurso es bueno porque el imán llega y va hasta ahí y normalmente lo mantenemos el papel algunas veces se queda el letrito en la nevera pero ese imán queremos que llegue a todas las casas y que se mantengan esos teléfonos y ya está en torno al 25 es esto lo que tenemos preparado ya creo que vamos a empezar con la película de la película de sí bueno ya lo ha dicho Conchi que es una película que es ingresa es una comedia típica de ese humor ingres pero que dentro de la comedia pues trata el drama de la droga en este caso del tráfico de drogas Grace la protagonista es una mujer que vive en un mundo idílico pero de un día para otro se encuentra con que en viuda y se queda viuda y ¿qué pasa? el marido bueno un poquito una introducción un poquito una introducción el marido la deja en una situación que ella no es la que creía que vivía en su mundo maravilloso de una casa muy grande y dedica exclusivamente al cuidado de sus plantas sino que la deja en una situación difícil y ella cree que a grandes males grandes remedios y va a vivir una situación que piensa que va a ser la mina de oro y lo que le va a solucionar la vida pero no va a ser así esperamos que os guste y que la semana que viene pues os animéis a venir a la segunda y ya está yo lo dejo para la semana que viene porque me toca a mí y ya os contaré la semana que viene yo animo que la semana que viene venís vamos a participar porque la verdad es que si esta es buena la de la próxima semana vamos a participar Gracias por ver el video.